Malestar generó entre los profesores de 130 comunas del país el acuerdo al que llegaron los representantes del colegio de profesores y los dirigentes regionales que no representan a la mayoría de los docentes que se han sentido pasados a llevar. Pero el que más se está preocupando es el futuro del término del año educativo para los alumnos de primero a séptimo años básicos y de primero a tercer año medio. Los apoderados no están conformes con tener que recuperar clases ya que muchos están planificando las vacaciones y no están dispuestos a enviar a sus hijos a los colegios. ¿Cuál curso va? Séptimo. ¿En qué colegio? En Hernando Magallanes. ¿No han terminado? No. ¿Y sabe usted cómo va a terminar el año? No se dice nada. ¿Está de acuerdo usted con alguna posible recuperación de clases hasta enero? No, porque al final los niños no tienen culpas y eso lo están pidiendo ellos, no los niños. En realidad considero que están haciendo valer todos sus derechos, porque hasta ahora no se ha visto que no le han hecho ningún arreglo lo que ellos solicitan. En Punta Arenas hay 3 de 30 colegios municipalizados en clases en forma normal. También existen dudas sobre el traspaso de recursos y el pago de sueldos, ya que dependen de la voluntad del Ministerio de Educación. Bueno, pero estas son buenas noticias en el ámbito educacional, porque los estudiantes chilenos obtuvieron el mejor resultado a nivel latinoamericano en lenguaje y matemáticas. Es el resultado del tercer estudio regional comparativo y explicativo que cada 7 años realiza la UNESCO, una especie de CIMSE que se aplica a alumnos de tercero y sexto básico y que busca saber cómo están preparados. Hay más información sobre este resultado, bueno para los estudiantes chilenos a nivel regional, en el sitio web portavoznoticias.cl.